hola a todos esta es la segunda parte del diseño de engrenaje en esta oportunidad vamos a hacer un tren de engrenaje compuesto cuando digo compuesto quiere decir que hay dos engrenajes en un mismo eje así se llama ese tren de engrenaje cuando es siempre es solamente cuando hay un engrenaje por cada eje entonces vamos vamos a suponer aquí tenemos un motor eléctrico de 9 volt esos chiquititos que aparecen en los juguetes y vamos a diseñar un juego de engrenaje lo primero es el motor lo tengo acá voy a dejar fijo el espacio está fijo y ahí tenemos nuestro eje entonces lo primero vamos a medir el eje de cuánto es aquí tiene un diámetro de 2 milímetros yo lo voy a anotar en un papel este es el diámetro del eje del motor ahora porque lo noto porque cuando uno diseña un engranaje obviamente tiene que tener un eje de rotación así que lo vamos a cerrar entonces ahora nos vamos a utilidades complementos nos vamos a expulgar el último icono que aparece acá abajo ejecutar acá vamos a trabajar con 10 engranajes métrico el sistema presión de 20 grados el módulo vamos a ser un módulo de 3 entonces acá lo está indicando que tenemos un diámetro de primitivo de 30 milímetros y acá recuerden que aquí él va a ser de 2 para bien ajustado y la altura vamos a trabajar en 5 milímetros 5,5 entonces tenemos eso que otra cosa el backslash significa el como le expliqué en el vídeo anterior la tolerancia entre cuando se inserta el otro diente con el otro engranaje entonces igual podríamos hacerlo un 0,5 milímetro entonces ahora como pueden ver no está arrojando ningún error así que vamos a crear este engranaje ahí está dice acá está en el espacio entonces lo tomo con la letra M lo puedo desplazar entonces lo desplazo para acá y después lo vamos a desplazar aquí menos 90 grados entonces ya tenemos el primer engranaje lo vamos a unir al eje J entonces me ubico acá y lo vamos a dejar justo justo ahí ahora este movimiento recuerden que es en revolución por eso es importante que el engranaje o sea el motor que está acá tiene que estar fijo ahora vamos a hacer un segundo engranaje vamos a hacer acá con el mismo módulo es importante no pueden cambiar el módulo entonces de nuevo complementos expurgir ejecutar solamente vamos a cambiar el número de dientes vamos a dejar un número impar no sé dejémonos 15 esto lo vamos a dejar igual aceptar entonces acá tenemos el otro engranaje lo seleccionamos letra M lo vamos a desplazar acá lo rotamos aquí colocamos un menos 90 aceptar entonces si lo veo de frente esto tendría que estar engranando ahí más o menos entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la distancia entre centro entonces tenemos uno que tiene un diámetro de 30 o sea aquí tenemos que colocar 15 entonces colocamos 15 notamos 15 por ahí y acá tenemos que marcar el segundo entonces acá tenemos 45 tendríamos 22,5 y si ambos los sumamos estos resultados más los 15 los da 37,5 entonces esos 37,5 es la distancia entre centros de engranaje entonces ahí tenemos nuestro engranaje obviamente está uno arriba y otro abajo y tiene que verse así o sea esto tiene que estar ahí para que engranaje entonces tenemos que dibujar esa distancia entonces lo vamos a ir a solio vamos a crear un sketch en esta cara ahí está y qué es lo que voy a hacer yo voy a marcar un punto solamente un punto ahí me puedo acercar un poquitito y después ahí tengo mi punto después voy a marcar otro punto en el espacio así y acá tenemos que acotar de aquí acá tenemos que tener los 137,5 ok lo dejamos acá entonces yo sé que en este eje está los 37,5 yo creo que estén alineados no es cierto entonces ahora podría yo con línea y constructiva del centro hacia acá no es cierto y ahí en el cruce ahí justo ahí no es cierto aquí vamos a hacer otra línea para que no los perdamos justo en ese cruce estarían en los 37,5 alineados entonces yo podría ahí marcar un punto ahora si ustedes desean esta cota no es cierto esas cotas ustedes la pueden hacer desaparecer etcétera etcétera terminamos el boceto y ahí tenemos nuestro punto de encuentro no es cierto si quieren vamos hacia atrás ahí estaría no es cierto eso lo pueden dejar ahí letra D si quieren volver a medir 37,5 entonces ahora tenemos que alinear solamente letra J entonces alineamos acá con el punto esto es rotativo ok entonces vamos a suponer obviamente que ustedes tendrían que diseñar un eje una estructura que acomode el engranaje pero yo lo que estoy haciendo es sencillamente alineándolo no es cierto entonces este este engrenaje que tenemos acá de 10 y acá tenemos un engrenaje de 15 no es cierto ahí lo pueden desplazar esa diferencia que ustedes ven acá esa diferencia son 0,5 que es el backslash para que se golpeen entonces ustedes lo pueden dejar ahí más o menos cierto entonces ahora yo voy a hacer otro engranaje pero esta vez lo vamos a colocar arriba de este amarillo porque es un tren de engrenaje compuesto entonces acá utilidad de nuevo complemento hacemos otro engranaje ok vamos a hacerlo un poquito más chicos estos los módulos estos quedan igual a ver el primero vamos a hacer uno de 9 9 dientes entonces ahí se dibujó acá está 9 ahí está letra M lo cogieron el espacio a 90 grados ok y lo vamos a unir letra J lo vamos a unir a esta perforación pero esto tiene que ser rígido ya que está en el mismo eje no es cierto y se van a desplazar al unísono entonces si yo giro esto el otro también se gira no es cierto ahí ahora este no sé por qué bueno ahí estaría a ver botón derecho ahí está perfecto ya ok lo dejamos acá ahí lo vamos a mojar ahí ok a ver que nos queda vamos a hacer el último engranaje acá que va a topar con este que es el color medio verde vamos a cambiar el color de fondo me está me está molestando un poco en torno de ese grupo infinito ahí se ve un poquito más claro entonces nos falta hacer el otro engranaje acá complemento la secuencia esto ya es mecánico teníamos 15 vamos a hacer uno de de 12 vamos a hacer aquí vamos a colocar coloquemos a ver coloquemos 13 dejamos todo esto igual entonces aceptamos va a aparecer por acá abajo ahí está m lo giramos aquí colocamos 90 acepta entonces ahí tendríamos el otro entonces esto debería calzar ahí no es cierto pero alineado entonces de nuevo hacemos el mismo procedimiento acá tenemos un diámetro no es cierto de 27 entonces los 27 lo van a dividir por 2 para sacar el radio son 13,5 yo lo voy a notar acá ok estamos sacando la distancia entre centros y este de acá el verde no es cierto tenemos 39 lo dividimos por 2 da 19,5 entonces los 19,5 más los 13,5 nos da 33 milímetros y esa sería la distancia entre centros entonces ya teniendo esto vamos a a empezar a alinear igual que delante entonces sólido un sketch sobre aquí más adelante no es cierto un sketch sobre esta cara entonces acá voy a crear un punto del otro punto fíjense que ahí delante es un paso nomás me lo está rastreando ahí tenemos el otro punto letra D de ese punto con ese punto tiene que ser 33 milímetros ahí estaría ok terminamos el boceto entonces este engranaje lo tengo que alinear con J ubicamos el centro pero esto tiene que ser recuerden en este caso en revolución aceptar entonces ahí tendríamos un tren de engranajes compuesto va a dar abundancia compuesto 1 2 3 4 de engranaje si hubiese más engranaje usaba el mismo modo operandi para poder trabajar entonces ahora tenemos que empezar a a poder hacer nuestro cálculo de relación entonces se hace el engranaje motriz se adquiere el motor y se va avanzando en este caso al al de color cafecito después el celeste después el verde entonces vamos a hacer el cálculo de relación se van a ensamblar vínculo en movimiento capturamos la posición marcamos la banderita o el join del engranaje motriz y después marcamos el engranaje que está acá o sea esta banderita que está por aquí me escondía ahí ahí estamos cierto ahora claramente el celeste se mueve con el color café porque están en una unión rígida los engranajes ustedes pueden hacer ahí ahí están engranando en el sentido horario y antiorario que así debe ser no es cierto pero tenemos que hacer el cálculo entonces aquí los 360 no es cierto los 360 lo multiplicamos por el número de dientes del engranaje pequeño o sea 10 y a su vez vamos a dividirlo por el engranaje en este caso el que le sigue no es cierto que es el del color café que sería aquí entonces ahí tendríamos nuestra primera relación se fijan acá no están no es que esté mal si lo que pasa que yo le puse el bash lat que y por qué lo hago porque si esto yo tuviera que hacerlo el corte láser muchas veces esa tolerancia hay que dársela y si no está el cero o sea si yo coloco un bash lat de cero van a entrar muy juntos los dientes y puede que no engranen o que entra entonces es importante darle esa tolerancia aquí se ve por cierto que nunca lo toca pero no quiere decir que esté mal sino que está dando esa cualidad no es cierto de tolerancia entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el de acá pero fíjense acá lo vamos a acercar y fíjense no es cierto ahí mira lo vamos a dejar lo más cercano posible al engranaje celeste no tocándolo pero ahí entonces ahí ahí está el backslash ahí en esa diferencia o esa tolerancia entonces ¿qué hacemos? de nuevo hacemos un un ensamblar vínculo movimiento captura posición entonces tenemos que hacer lo siguiente marcar la banderita del engrenaje ahí después del otro acá ahí está hacemos la invertida o sea el que el movimiento sea sincrónico de acá colocamos si no me equivoco 360 ¿no es cierto? por el número de 9 ¿no es cierto? 9 que es el celeste número de 10 9 y lo dividimos por 13 por el verde entonces ahora ya se puede ver que esto está está funcionando aceptar entonces si yo lo muevo esto manualmente en toda su dimensión ahí funciona incluso acá en la banderita la primera animar uniones y ahí se puede ver la animación que está calzando entonces ahora ¿cuál es la pega? en otro video vamos a sacar cuántas vamos a colocar un caso hipotético de que este generaje gira a tantas revoluciones por minuto y podemos calcular todo el cálculo de las otras revoluciones pero eso lo vamos a hacer en otro video aquí lo que habría que ver si se construye físicamente para un modelo de prueba un prototipo hacer un eje hacer una una estructura para que lo soporte soporte al motor soporte a los otros engranajes etcétera etcétera bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención para que lo soporte